Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy yo el malo por negarme a organizar la cena de Pascua si invitan a mi sobrino? Yo, un hombre de 37 años de edad, y mi esposa, una mujer de 35 años de edad, hemos estado discutiendo sobre esto toda la semana. Nuestro sobrino, de 22 años de edad, siempre ha tenido problemas, aunque mi cuñada de 44 años de edad y mi cuñado de 48 años de edad, siempre lo han tratado bien. Algunos ejemplos de su inquietante comportamiento. Lo pillaron alimentando a uno de los caballos de mi cuñado con aguacates, venenosos para los caballos, para enfermarlo. Tengo perros y no quiero que él también los lastime. Exige que le llamen por los nombres de dos personajes de ficción específicos. Él cree que es estos personajes, reencarnados. Si lo llamas por su nombre real o te niegas a aceptar sus delirios, se vuelve agresivo. Lleva consigo un peluche de uno de estos personajes a todas partes. Hay un agujero en la espalda. El agujero está manchado. Intenté no sacar conclusiones precipitadas sobre lo que le hace a ese peluche y fallé. Huele rancio y, sinceramente, solo pensar en ello me da ganas de vomitar. He intentado con todas mis fuerzas ser paciente con sus peculiaridades, como dice mi esposa, pero lo que realmente me llevó al límite fue un incidente que ocurrió hace unas semanas. Para ponerlo en contexto, mi esposa ha luchado contra la infertilidad durante todo nuestro matrimonio y habíamos renunciado a tener nuestro propio hijo hasta que recientemente descubrimos que estaba embarazada. Teniendo en cuenta que tiene 35 años, nos hemos quedado sorprendidos y encantados. Hace unas semanas, mi esposa comenzó a recibir mensajes de texto groseros de su sobrino al azar, insultando a nuestro bebé. Un mensaje de texto daba a entender que nuestro bebé tendría faz debido al problema anterior de mi esposa con la bebida, a pesar de que ha estado sobria durante años. Quería llamar a ese mocoso insensible y destrozarlo, pero mi esposa insistió en que le hiciéramos saber por mensaje de texto que no apreciábamos sus comentarios. Cuando siguió adelante y mi esposa empezó a llorar, llamé a mi cuñada. Ella pudo callarlo y lograr que se disculpara. No tengo idea de qué diablos le pasó, pero sospecho que tiene que ver con su odio hacia las mujeres. Mi esposa cree que él puede estar en el espectro o tener una enfermedad mental no diagnosticada y que necesita ser tratado con paciencia. Creo que lo han mimado toda su vida y eso solo lo ha empeorado. Creo que si alguien no se pone firme, su comportamiento se convertirá en algo peligroso. Aquí es donde puedo ser un idiota. Cada año, mi esposa y yo organizamos la cena de Pascua para toda su familia. La esposa ya perdonó a su sobrino por el incidente e insiste en que lo invitemos para que no esté aislado de su familia, algo que cree que empeorará su comportamiento. Veo su razonamiento, pero ya es suficiente. Lo rechacé. Le dije que ella está siendo un felpudo como todos los demás miembros de la familia cuando se trata de él y que nuestro sobrino no puede simplemente hacerla llorar y salirse con la suya con una disculpa vacía. Algunos de mis amigos dicen que estoy siendo controlador y que no puedo evitar que ella vea a su propia familia. Siento que me estoy volviendo loco. ¿Soy yo el malo? Mini actualización. Mi esposa y yo tuvimos una larga conversación esta mañana en la que dejé en claro que estaba más preocupado por la seguridad de ella y de nuestro bebé que por cualquier otra cosa. También me disculpé por recurrir a insultos anoche. La esposa no es un felpudo, simplemente tiene mucho amor y paciencia para su familia. Fue una conversación difícil que nos hizo llorar a ambos, pero estuvo de acuerdo en que esto ha llegado a un punto que puede volverse peligroso, en parte debido a la habilitación de todos nosotros. Honestamente, también soy culpable de mimarlo, especialmente cuando era niño. Es difícil admitir que alguien a quien cuidaste cuando era niño se ha convertido en alguien con quien no es seguro estar, pero creo que la idea de este comentario podría funcionar como una forma de establecer límites sin excluirlo permanentemente. Llamaremos a su madre y le explicaremos que la cena de Pascua no se llevará a cabo este año si viene el sobrino y que puede venir cuando tenga un diagnóstico y haya seguido con un terapeuta durante al menos un par de meses. Gracias a todos por sus consejos. Actualización. Esta extraña serie de eventos comenzó en Semana Santa y se ha vuelto más extraña desde entonces. Para aquellos de ustedes que no leyeron o no recuerdan mi publicación original, a mi sobrino se le prohibió asistir a nuestra reciente cena de Pascua debido a un patrón de comportamiento preocupante, incluidos mensajes de texto perturbadores recientes a mi esposa embarazada sobre su hijo no nacido. Desde entonces, sus padres finalmente acordaron no traerlo después de muchas discusiones. Mi cuñada, la madre de su sobrino, finalmente admitió que él podría necesitar ayuda profesional y que mi esposa y yo podríamos tener alguna razón para preocuparnos por nuestra seguridad a su alrededor. Y en Semana Santa nuestras preocupaciones resultaron más que razonables. Apareció sin ser invitado, usando el auto de mi cuñado, sus padres vinieron en el auto de mi cuñada. Nuestra cena fue interrumpida por unos golpes agresivos en nuestra puerta. No sé cómo decir esto sin que suene una locura, así que aquí va, mi sobrino estaba en nuestra puerta, sosteniendo una espada y vestido como el hawker. Intentó decir algo, pero le cerré la puerta en la cara y les conté a todos los que estaban dentro lo que estaba pasando. El caos, como era de esperar, sobrevino. Mi cuñado, un tipo generalmente tranquilo al que nunca había visto asustarse o enojarse, se puso rojo como una remolacha y salió. Terminó literalmente persiguiendo a su sobrino por nuestra casa, gritándole, en un intento de que se fuera. Los vecinos salieron y mi cuñada entró en modo de control de daños, disuadiendo a un vecino preocupado de llamar a la policía de alguna manera. Dejó caer su espada en la persecución y mi cuñado lo abordó en nuestro jardín delantero. De alguna manera lo metieron en el auto de mi cuñada y se fueron con él. La cena de Pascua se arruinó. Mi esposa estaba llorando. Yo estaba tan enojado que estaba temblando. La buena noticia es que esto fue una llamada de atención para mis cuñados. Bajo la amenaza de que le retiraran el apoyo financiero, el sobrino aceptó buscar terapia y ceder el acceso a su blog de Tumblr, en el que anteriormente pasaba horas al día publicando. Su madre lo revisó y encontró muchas publicaciones alarmantes, incluido contenido sobre su odio por las mujeres. Capturas de pantalla publicadas de su excambio con mi esposa con subtítulos que se jactan de su comportamiento hiriente y varios fanfictions inquietantes con contenido sexual violento. Creen que estar demasiado en línea está empeorando su comportamiento y esperan que limitar su acceso y obligarlo a ir a terapia ayude. Gracias por todos los que me convencieron de mantenerme firme en los comentarios de mi publicación original. Actualización 2 Actualización final, con suerte. Gracias por los amables mensajes y consejos en los comentarios. Mi cuñado, mi esposa y yo nos tomamos en serio la situación. Mi cuñada todavía tiene un poco la cabeza enterrada en la arena, pero estamos trabajando en ello. Como mínimo, ella no ha levantado la prohibición de usar el teléfono y ha estado revisando sus redes sociales para ver si realmente tenía intenciones violentas en Semana Santa. Mi cuñada todavía cree que su hijo solo vino a hablar. En cualquier caso, esta semana tuvo su primera sesión de terapia con el nuevo terapeuta. Él ha prometido mantenerlo, principalmente porque mi cuñada dijo que le devolvería el teléfono si lo mantenía el tiempo suficiente, no estoy seguro de cuánto tiempo es suficiente. El lado positivo de ser hijo varón es que, o no está dispuesto a comprarse un teléfono nuevo con el poco dinero que tiene, o no se da cuenta de que es un adulto que puede obtener independencia financiera, por lo que su madre no puede. Amenazan con quitarle cosas como si fuera un niño en tiempo de espera. Le ha dicho a su mamá que nos diga que lamenta mucho su comportamiento y que no volverá a suceder. Soy escéptico. Mi esposa todavía tiene esperanzas, pero se niega a verlo a menos que muestre una mejora sustancial. Mi cuñado está buscando recursos para lugares donde pueda internar al sobrino si fuera necesario, pero cree que la situación está bajo control mientras mi cuñada no cede. También le han confiscado su espada y no creo que tenga acceso a otras armas. También me enviaron un enlace al blog Tumblr del sobrino. Mi cuñada ya lo vio en su teléfono pero no quiso compartir su contenido, porque siente que hemos vilianizado bastante a su bebé. Revisé su blog con mi esposa y no sabía si reír, llorar o echarme lejía en los ojos. Su blog básicamente confirmó lo que todos ustedes han estado tratando de decirme sobre su patrón de violencia y odio a las mujeres. Publica mucho sobre cómo todas las mujeres tienen derechos y cómo odia tener que interactuar con ellas. Además, parece estar acosando a una de sus ex, lo cual es otra capa de preocupación. También escribe fanfiction sexualmente explícito sobre los mupets, lo cual no es un problema de seguridad, pero me ha arruinado permanentemente todo el programa. Lo siento, esta actualización no es muy interesante, pero muchas personas expresaron preocupación por mi seguridad y la de mi familia, así que les informo a todos que la situación se está manejando y que todos están bien. Para aquellos que se preguntan sobre el peluche de Kermit, según mis cuñados, ha desaparecido. Espero que siga desaparecido para siempre. Mini actualización. La gente me envía mensajes diciendo que ha vuelto a actualizar su cuenta de Tumblr, por lo que probablemente eso signifique que mi cuñada ha incumplido su palabra. Voy a llamar a mi cuñado y ponerlo al día. Además, todavía está escondiendo el peluche en algún lugar porque mi cuñado estaba tratando de tirarlo y no puede encontrarlo por ningún lado. Tiene antecedentes de envenenamiento. Tiene un historial de odiar a las mujeres. Tiene un historial de abuso mental de su esposa. Tiene un historial de decir que el bebé tendrá defectos de nacimiento. Parece que estaría dentro de sus capacidades envenenar a su esposa para lastimar al bebé. Suena loco, pero este tipo definitivamente lo es. Esto es exactamente lo que tengo miedo. Siento que nadie en la familia quiere admitir que sus problemas no son solo sus peculiaridades, son señales de advertencia de un comportamiento potencialmente peligroso en el futuro y es necesario abordarlas. Me alegro de no ser el único que piensa esto. Estaba empezando a preguntarme si estaba reaccionando de forma exagerada. Lo del peluche y que él piense que es cierto personaje de ficción es una cosa, pero la crueldad animal y la ira hacia las mujeres es lo que realmente me preocupa. Sí, la crueldad hacia los animales es una clara señal de que él es un psicópata real. La cuestión es cómo hacer que su esposa vea esto sin presionar. La mayoría de la gente no quiere creer que su familia sea capaz de cometer semejante crueldad. Tendrás que ser muy amable si tienes intención de hablar de ello. Lo peor llega a lo peor, vigile con mucha atención la comida y la bebida. Personalmente, no puedo creer que alguien en la familia aguante ese peluche tan repugnante. Quiero decir, ¿cómo pueden esperar que usted haga que su futuro hijo se dé cuenta de eso? Sus padres se lo regalaron cuando era niño. Pensaron que era lindo cuando lo llevaba a todas partes. Creo que, en cierto nivel, todavía lo ven como un niño, por lo que se niegan a reconocer lo que le hace a esa cosa. No eres el malo pero, sinceramente, toda la familia está a favor de permitir que esto continúe. ¿Cuánto tiempo lleva comportándose así? No puedo creer que nadie lo haya llevado a un médico. Quiero decir, el solo hecho de que este hombre adulto lleve consigo un peluche apestoso y manchado de un personaje ficticio ya es bastante malo, pero, ¿tratar de lastimar a un caballo? ¿Y nadie cree que valga la pena investigarlo? Su madre intenta presionarlo para que vaya a terapia y consiga un trabajo, y por lo general conseguirá un terapeuta durante algunas semanas. Y luego ella vuelve a rogarle que vaya a terapia. Ella no quería presionarlo cuando era más joven, pero ahora que es adulto no puede obligarlo a hacer nada. Al menos ha aprendido, después de haber sido despedido por esto anteriormente, a no llevar a su plucia los trabajos que logra mantener durante uno o dos meses. ¿Sabes si ha perjudicado la seguridad de otros animales o de su esposa? No sé si ha hecho daño a otros animales. De hecho, en un momento dado fue vegano durante algunos meses y estaba muy en contra de la crueldad hacia los animales. No sé por qué se dio la vuelta y trató de lastimar a uno de los caballos, y honestamente, el hecho de que pueda ir en contra de sus supuestos valores de esa manera también me asusta. Creo que necesito enfatizarle a mi esposa que esto es una cuestión de seguridad en lugar de simplemente enojarme con nuestro sobrino por sus comentarios, aunque eso también es parte de ello. Mi esposa siempre ha deseado tanto tener hijos, y antes de quedar embarazada, creo que proyectó un poco de eso en nuestro sobrino, mientras lo mirábamos bastante cuando era más joven. Entiendo que él es familia y ella lo ama, y es difícil admitir que alguien a quien amas podría ser un peligro para ti, pero ella también tiene que pensar en nuestro bebé. Creo que le mostraré estos comentarios en la mañana después de prepararle el té y pedirle disculpas por llamarla felpudo o enfadarme mientras discutía. Necesito abordar esto con un poco más de gentileza, ya que ustedes me están confirmando que realmente es más serio que el simple hecho de ser grosero. No eres la mala, por lo que me importa, puedes ser un conejo que se identifica como una rana, o creer que eres Superman, si no lastimas a nadie y puedes funcionar en la sociedad, hazlo. Pero, este tipo da miedo. Y peligroso. Daña a los animales, odia a las mujeres y tiene un falso sentido de la realidad. La familia ha permitido este comportamiento durante años. No, no lo querría cerca de su esposa embarazada y luego de su hijo. Él va a lastimar a alguien. Curiosamente, casi adivinaste con qué dos personajes se identifica. Una rana, Kermit para ser exactos, sí, como en los Muppets, y el Hawker, no Superman, pero del mismo material fuente. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!